Hola Milu Hola Milu ¿Cómo estás? Hola Viver Hola Viver A ver, ¿Dónde está la cocinera del país? Bajo tierra Se quedó sin canal, ¿eh? Ustedes me decían, no, no está incumpliendo las reglas Las palabras que invento en vivo pero son terribles, se me movió todo esto Dale, la puta madre Mau Contra quien voy? Contra el que vos no quieras ir Claro, te va a matar Te va a hacer ah, ah, ah Controna tus putos orgasmos Melu, Melu, hace un gemido, ¿eh? No Gemidos en vivo y en directo, man ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Oh, gracias Hacemos un sandwich a revés Cuando quieras Decí cuando Sábado Trae planetario Jajaja Jajaja ¿Qué? Si después no bajas, tíador Mal Me deja de rojo en todo ahí Al tocadoncito Esto es una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Un gemido cada uno Un gemido cada uno, a ver Empieza Kevin Kevin Oh my god, man ¿Qué mal que estamos? ¿Es uno o son mil boludos? No, no, no Son tres Un orgamo puede ser muchos gemidos Claro, claro, eh Si son muy gritados, no sé Por favor, editenme esa frase Un orgamo puede ser muchos gemidos ¡Castigador 2015! Un peso pa'l vino Un saludo para Micho Tito Gordo Buenísimo Mi cabezón Mi cabezón Mi cabezón Mi cabezón Esa hue de violador Hola ¿Qué le pasaba? A ver, castigador ¿Cómo es tu gemido? No sé cómo es ¿Hacés gemido, man? ¿Hacés con el chico? ¡Ah! Vos te... No, no, pará, pará Falta Milu No, pero ella va a última, hijo Ella va a última Me toca a mí Vamos a editar escena Me preparo, mirá Ahí está Ahí está, mirá Ponía la cámara en grande Sí, hice eso Saca la remera Ahí está ¿Querés me sacar la remera? No, pará No, no, no ¿Qué carajos? Que boludo, mamita querida Yo creo que Kevin presente a Milu con la voz esa que pone él La de voz locutor y presente el orgamo de Milu Acá con usted, Milu No, no, ¿qué hiciste, man? Pelatuda Entonces, ¿qué hay que hacer autocrítica y objetiva? Y decir, bueno, ¿qué? No sirvo para esto Bueno, la presento yo porque no vamos para atrás Para toda Argentina Para toda la nación Para todo el país No habla la presidenta No habla la presidenta No, no, ni mucho menos Con ustedes, con ustedes La mejor gemidista de toda la historia del League of Legends La mejor gemidista también de la vida real Con ustedes Con ustedes La calentona de los hombres Vamos a hacer eso La ex del castigador Con ustedes, con ustedes, con ustedes El orgamo nacional El orgamo de Milu El orgamo de Milu Se murió de allí, boludo, no joder Oh my god, man, que mal que estamos Señora Simpson ¿Hasta le gusta el gazpache?